Su dispositivo inteligente es su compañero más cercano. Es su mundo en la palma de la mano y donde quiera que vaya puede llevar su mundo consigo. Sin embargo, no en todas partes hay conexión Wi-Fi y cobertura celular. Cuando se encuentra lejos de su casa o la oficina, bueno, aún puede tomar alguna que otra foto bonita, supongo. Esta es la solución, iZ Hub de Inmarsat, el servicio de conectividad global para dispositivos inteligentes que le permite hablar, enviar y recibir textos y conectarse vía satélite. La terminal WideEye iSavi es el portal tamaño libro de acceso al servicio de iZ Hub al cual se conecta su dispositivo inteligente. Con la Control App, maneja sus funciones de acceso al servicio y uso de datos. Y como compartir algo bueno es genial, puede conectar más que un dispositivo. La Voice App tiene una línea de voz dedicada. Así puede chatear o enviar y recibir textos, mientras los otros miembros del equipo siguen enviando e-mails, actualizando Twitter o accediendo a la red de la oficina sin que su conexión de datos se vea afectada. Llamadas, textos e internet de banda ancha vía satélite para su teléfono, tableta o portátil. Para una conectividad inteligente donde quiera que esté, iZ Hub de Inmarsat le permite llevar su mundo consigo.